Créditos que son un millón de créditos, de apoyos financieros que vamos a distribuir en los próximos días y semanas. Ya tenemos completamente identificados a los beneficiarios, es un millón de beneficiarios, aquí lo anunciamos hace unos días. Y la curva va a seguir creciendo, esta no se va a aplanar, la vamos a llevar. En crecimiento, porque básicamente lo que estamos haciendo ahora es recibiendo la base de datos, dándole una limpieza para que no tengamos nombres repetidos y que la transferencia a los bancos también sea limpia, lo mandamos a Tesofre, Tesofre lo distribuye a los bancos y tenemos entonces nosotros esta curva en crecimiento. Vean ustedes cómo hoy podemos reportar 326 mil 343 créditos. Esto es al corte de las ocho de la noche del día de ayer. Esto quiere decir que estamos nosotros a un tercio de la dispersión, prácticamente es un tercio. Y por tanto, también tenemos 8 mil 158 millones de pesos distribuidos en las cuentas de los beneficiarios, quienes han acudido ya a las sucursales bancarias y han cobrado su recurso. El recurso que seguramente irá a pago de nómina, a compra de materia prima, a mejoras en los negocios, a adquisición de algún equipo, alguna herramienta para que este negocio pueda, cuando terminemos con la suspensión de actividades, incorporarse de manera fortalecida a la actividad productiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!